¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, perros, culones, este... Ajá, ay, que chille, jajaja Y nada más me hace falta probar a espíritu motorista tarma Que yo pensé que jamás en mi vida iba a volver a ver una unidad tarma Pero sí, aquí está, en gaturroña Y pues ya probé al tanque, se me hizo muy bueno Por ahí vi en el grupo de Facebook que alguien dice que no es tan bueno, que no aguanta nada, no estoy seguro Habrá que probarlo Este, el boss se me hace como que está muy fuerte pa' filiación Morden, pa' el Ken Y pa' todos los demás, pues no tanto, pero bueno Y vamos a ver el tarma Ay, güey Oye ¿Por qué me explicas por qué tienes 14 millones de vidas y vale 119, güey? ¿Estás bien, perro? ¿Estás bien, güey? What the fuck ¿Por qué tiene 14 millones de vidas si vale 120? A ver, tiene una pot... y tiene asistencia al culón Habilidad que esquiva Un incremento de habilidad para... y mete críticos O sea que quiere rushearte, güey, quiere rushearte este coso Así es, este viejo puerco rushea como un toro sin pastillas Ataque corto 153 mil Muy buen corto Ataque largo poderosísimo 92 Y 250 mil de especial Pega duro, güey, pega duro Eh... El HP aumentará Índice de crítico al 50 34 de evasión Y aumenta el movimiento un 2.16 De su PF Inga turroña A ver, está muy raro, güey, que tenga 14 millones de vidas, la verdad Pero vale menos... O sea, vale bastante... Vale el doble que el zombie, casi, casi Entonces, por ese lado, pues no creo que nos vayan a rushear De hecho, creo que si solamente lo trajeran a él Lo rushearon Inga, tú sal en medio Ira, güey, cae el del cielo Dios Dios, eres tú en forma de moto Ok, quitamos el por 2, güey Ok Ay, perro Inga turroña Oye, sí me gusta, güey Está muy pro, pero tampoco es como que sea brutal, ¿sabes? O sea, es una unidad de inicial más, tal parece Pero parece que es una unidad de inicial que va a meter buen daño Me gusta, güey Me gusta Está chido, güey, está chido Creo que va a ser muy bueno para los pfs Buena Ojo, lo estás sonando Y esos 17 millones de vida por 120, güey Estaba... es un regalito, ¿eh? Está regalado Bueno, no está regalado porque ha de valer como mil pesos Pero... O sea, en relación a P y la vida Parece un regalito, güey Es un saco de box bien perrón Ok, ok Ok, sí, sí No destroza al zombie Pero es muy buena opción para los pfs, creo yo Ok, vamos a probarlo en un deck Este... Yo creo que donde está su verdadero poder, güey Donde sí va a ser muy bueno Obviamente es con los pfs Pero... También creo que en general puede estar muy bien Ir a caer del cielo Eso sí Yo creo que si eres pf Y no tienes muchos ítems de afiliación, güey Te podrían llegar a rushar tantito terreno con el zombie Porque está más barato Y... ajá Sí te podrían llegar a rushar tantito terreno con el zombie Igual puse obviamente es una pay to win Todo está caro 100% no recomendable porque está carísimo Pero para los pfs pay to win seguramente les gusta el pedo Porque parece que mete buen daño, eh Veo un montón de números amarillos Que pues ya sabes, papi Son críticos Inga tu roña No lo veo ya, eh Ok Como buena unidad así de inicial, güey No aguanta en avanzada Me parece perfecto Pero si mete un buen dañito, eh Creo yo que si mete un buen dañito, güey Antes de que se lo funen Perfectamente equilibrado Cui Ok Estoy analizándolo, banda A ver Lo observo, lo analizo Le calculo Culo Cui A ver Pues es que no hay mucho que ver, banda Nomás hay que esperar a ver si gano o pierdo ¿Qué pasa? Cui, cuy Cui, cuy Encontré al patito, Juan Juan, Juan, Juan Atrasito de un sawan Juan, Juan, Juan No está Si te fijas, güey Arriba no ha habido ninguna diferencia No ha habido ninguna diferencia de terreno O sea que el zombie está rindiendo exactamente lo mismo Y eso que ese güey debería estar pegando críticos así mamalones Pero de momento él y el zombie están rindiendo lo mismo Ya después en el daño veremos Ya después en el daño veremos, pero De momento no hay gran diferencia Cui Ajá No se mueve el terreno, güey No, la batería de nuevo Quítate Mamagüevo A ver Güey No cambia nada, ¿eh? 24 segundos y ya bailó este pedo Güey, qué triste Que metan un tarma después de tanto tiempo Y sea un rare de mil pesos Y Nomás le sirva la afiliación Está muy triste El gigante haciendo el papure Todo un conche sumare A ver, güey A ver El daño va a estar hasta abajo yo creo Oye, pues pegó más que leona, ¿eh? Qué bueno El daño de una leona ahorita no es como que Uff Pero Mira, pegó más que los changos Ah, perro Ok, pues sí me parece bueno Me parece una buena unidad inicial, güey Pero Pues, mira Sí pegó bastante más que el El alcanzador Mira Me parece una muy buena unidad inicial, güey Más que nada No la podrías llevar sola Porque yo creo que Los zombies te roban terreno Si fuera más barata de AP, güey Sí la podrías llevar sola Pero como vale 119 Pues yo creo que el zombie Te va a robar tantito terreno O tal vez no, ¿eh? Por el tiempo que se tarda en llegar, güey Pero donde 100% No te deberían robar terreno Es en PF Igual se me hace bueno, ¿eh? Lo malo es que aquí esté lo malo, güey 1380 pieza 1300 Aquí está lo malo, papi Aquí está lo horrible Hay que comprarlo No, no es cierto Ni de pedo, güey A ver que me están dando gratis, güey Ay, gracias SSK 50 medallas Ahora sí Seré pro Ok, banda Pues no hay nada más que decir de Tarma La verdad es que está muy bien Es una unidad inicial No podrías llevarlo solamente a él, güey Necesitarías él y otra cosa Porque siento que el alcanzador Te podría rushar en mixto En PF no creo Para PF se me hace buenísimo Por eso de la velocidad Para mixto muy bueno Pero donde de verdad va a brillar es en PF Ahora, ¿quién lo debería conseguir? Yo creo que nadie A menos que seas PF Pay to win 100% No lo consigas, padre No lo consigas ¿Está muy caro ese pedo? Está muy caro ese pedo Está muy caro Se me hace muy feo Que Este Hayan Hayan metido un Clark Nomás para hacerlo pay to win Así todo fue una doble Todo fue un habla Ya di una recompensa del rank match, güey ¿Por qué? ¿Qué pedo? Ah, como se tardaron en la actualización Dan 100 medallas Perfecto 100 medallas gratis Gracias Bueno, bandas Hasta aquí lo dejamos Ahí nos vemos De momento Me gustaron en este orden La que más me gustó De las nuevas es Marco Después la Tula Gigante Y al último el Tarma Así me gustaron a mí Así me gustaron a mí Ahí me dices tú tu orden De momento Ahí nos vemos Hasta la próxima Chao Chao